¿Y tu nombre, mi amor? Francieli Mateo ¡Francieli Mateo! ¡Un aplauso para Francieli! ¡Ese siguiente es el aplauso para Francieli! ¡La otra! ¡Wow! ¡Qué elegancia! ¡Viene, viene, viene! ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso al empujor! ¡Eso! ¡Por aquí! ¡Miren qué me ve! ¡Daniel y ti! ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Emily Camilo! ¡Emily Camilo! ¡Un aplauso para Emily Camilo! ¡Remar de Vidal! ¡Un aplauso! ¡Viene la otra! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso señor! ¡Que se sienta! ¡Caramba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que apoyar! ¡Juan y Melo! ¡Juan y Melo! ¡Un aplauso para Juan y! ¡Joselie Camilo! ¡Joselie Camilo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Jocelyn! ¡Joselie Camilo! ¡Tiene la reina! ¡Un aplauso para la reina! ¡Tiene la reina! ¡Joselie Camilo! ¡Wow! ¡Lidia Hernández! ¡Un aplauso a Lidia Hernández! ¿Y algo para tu público, Lidia? Algo bonito de la tarde Claro, coge el micrófono, agarralo Como trainer del desfile me siento muy orgullosa de estar aquí con ustedes hoy, gracias ¡Un aplauso! La siguiente Buenas tardes, me llamo Diana Montes y estoy muy orgullosa de estar aquí representando a la República Dominicana, gracias ¡Buenos amos! ¡Un aplauso! Claro Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, soy la princesa del desfile dominicano de Rubín Es para mí un gran orgullo poder representar a mi país en este evento, la República Dominicana ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Me llamo Vina Montes y estoy muy orgullosa de estar aquí en este evento ¡Sigue, sigue, sigue, no importa! ¡Sigue, que eso, estamos! ¡Buenos amos, familia! ¡Me llamo Vina Montes y estoy muy orgullosa de estar aquí en este evento! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso que te sienta, apoyo! ¡Un aplauso para ella! ¡Un aplauso para ella! ¡Un aplauso para ella, color! ¡Un aplauso! ¡Se ha robado el chobo esta tarde! ¡Muy buenas tardes! ¡Mi nombre es Mateliza Estrella! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ahora yo quiero que tuve un poco de un swing heavy para que esta gente aplauda a las reinas del desfile de los dominicanos! ¡Un aplauso, gracias! ¡Un aplauso, gracias! ¡Claro que sí! ¡Un aplauso, gracias! 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 ¡Gracias! 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 En la igualdad ¡Vamos! ¡Pintao! 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 ¡Ay, cómo no! ¡Que no me digan que no! ¡Que no me digan que no! ¡No quiero dar a la mina! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Plomo, plomo! ¡Vamos! ¡No te matas con aquí! ¡No te matas con aquí! ¡Suéltalo, Joaquín! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Sí, sí! ¡Y seguimos con la conferencia! Un aplauso, un aplauso, que se sientan para los muchachos Por favor, por favor, un aplauso, que rico Un aplauso los muchachos, una bulla Un aplauso, que rico Un palo de hielo, seguro Tanto te complace verme sufrir Aquí están mis manos, clávame los lados, pero vuelve a mí Y el huevo que me diste a beber, amor Que solo tengo sed de ti Si tanto te complace verme sufrir Tú antes puedes verme sufrir Un aplauso que no te puede decir ¡Gracias!